Disculpe que me estoy preparando para hacer programas bilingües crossover. A ver, a ver, regresa. Sí, sí, creo que me hace crossover a... Voy de Santo Domingo a Santiago. Bueno, señores, atención. Es súper sencillo. Tenemos un par de juezas de línea de lujo. Alexandra está aquí. Y Jessica del otro lado. No saben cuánto han recibido los chicos la presencia de las damas acá. Bueno, ustedes saben. Esto es facilito. Si les digo, Daniel dice, paso adelante. Dios se equivoca. Ustedes lo van sacando, lo señalan y todo eso. Incremente, que yo sé que tú eres fan de los chicos, pero tienes que ser inclemente. Bueno, está bien. Dale, sí. Sí, te encuentro, sí. Me falló, no suena. Listo y empezamos. Atención. Pongan esos ojos acá. Ok, ok, relájense, muchachos, relájense. Posición de mariposa para estirar, por favor. Vamos, al piso. El estiramiento. Mariposa. No quiero que se lesiones. No quiero que se lesiones. Ellos se tendrían otro tipo de mariposa. Ah, no, cuidado, cuidado, cuidado. Así, así, vamos, vamos. No quiero que se lesiones. Vamos, ok. Perfecto. Cuidado con los pantalones. Daniel dice. Daniel dice. Aguajo. Ok, bien, bien. Perfecto, vamos. Empecemos. Arriba. Vamos. Daniel dice. A la derecha. A la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien se movió? Alguien. ¿Quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? Yo no vi. ¿Ustedes no vi? ¿Cómo somos? Daniel dice. A la derecha. Izquierda. Izquierda. Loco, pero están sincronizados. Al piso. Ay, 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 ay. Dale, dale. Ahora Daniel dice. Al piso. Tevi, tevi. Te vas a levantar. Te vas a levantar. Tevi, tevi. Pienso que ahora vayas a mi. No, no, no. Sí, sí. Bueno, fue el 28. Ahora sí, ahora sí. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Marcando ahí el ritmo. Vamos, marcando ahí el ritmo. ¿Verdad? Ok, perfecto. Ahí estamos. Y paso adelante. Y atrás. Y adelante. Y adelante. ¡Oh! ¡Otra! 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 Vamos, Alexia. ¡Otra! 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 Con el ojo así, mira. Pero si no existe ninguno, Jessica. Tiene el fanatismo. Ok, ahora sí. Ok, ok. Estamos listos. Acérquese, muchachos. Acérquese, muchachos. Ok. ¿Cómo? Cabeza, cabeza, cabeza. Vaya, ahora. Cabeza. Daniel dice, adelante. ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué? ¡Ese mismo! ¿El que dice el MS? ¡Eh! ¡No! ¡El que dice el MS! ¡Eh! ¡Eh! Me está diciendo producción que hay un caballero allá. Este. Mira, usted dice, me dice salida. Vaya por allí. Si espera el green room, tendrá que tocar el público. ¡Muene! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Bien! ¡Es bien! ¡No, Alan no! ¡Lo tuve, pero si no va a joder! ¡Pero es que no puede aconsejarse! ¡Pero es que no puede aconsejarse! ¡Cómo no defiende! ¡No puede aconsejarse! ¡Alan no! ¡Alan no! ¡Como, como lo defiende! ¡Fuera! ¡Pueden tener un poquito de rima! ¡Por eso no se puede aconsejarse! ¡Ok! ¡Bueno, perfecto señor! ¡Vino! ¡Vino! ¡No! ¡Ya quien dice! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Atrás! ¡Y vuelta! ¡Y adelante! ¡Ey! ¡Tú ibas a dar la vuelta! ¡Tú ibas a dar la vuelta! ¡Señores! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vaya, muchachos! ¡Eso está difícil! ¡Más atento para que no! ¡Esto tiene que terminar! ¡Si no, ¿qué va a terminar suyo aquí? ¡Aquí va! ¡Aquí se decide quién es el líder! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Daniel dice! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aaah! 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 ¡Esto! ¡Aplausos para los invitados de MSB! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Gracias!